Amor, ilusión, esperanza, paz, alegría, secretos. Abuelo, dan un besito. Así, no se le da un besito al abuelo. Así, muy bien. Hola familia Solete, buenos días de martes. Hoy es 8 de enero. Voy a tener que dejar de decir los días, porque como siempre me equivoco. Voy a tener que decir simplemente, buenos días Solete. Bueno, pues mira, vengo del mercadillo, que me he comprado unas botas en negro, así planas, y unas pantalones, unas mallas, como con pelo por dentro. Porque este sábado vamos a Córdoba de rebaja, vamos a ir a los dos centros comerciales, a la sierra y luego al arcángel. Pero he visto esto. Las mallas me han costado 3 euros, 3 euros, que ahora les enseño. Y los zapatos 10 euros. No sé, y de estas veces que digo, pues las tienes que llevar. Yo en el mercadillo normalmente suelo comprar pues las bragas, las calcetines, las cosas así. Porque yo, mis braguitas, por ejemplo, me he acostumbrado a un tipo que venden aquí en el mercadillo. Y cuando voy a Loíso, hago a Masecrat, que para la boda, para Luna de Miel, me compré todas las lencerías de allí. Y yo los cintos la tengo guardada en el cajón, no me la pongo. Sí, mucho encaje, muy bonita, muy preciosa, pero no va conmigo. No voy cómoda. Entonces me gustan las braguitas de aquí del mercadillo, ¿eh? ¿Es lo que es? Yo creo que es costumbre. Después del mercadillo hemos ido a Correo, que ya he ido a entregar un paquetillo. Ya sabéis, yo soy la tonta de Correo. Todas las semanas tengo que ir a Correo, no me lo explico. Entre los sorteos que hago en Instagram. Vamos, que es que el sorteo que tengo ahora mismo activo en Instagram, acaba ya el día 10, pasado mañana. O sea, que la semana que viene, el 12 creo que es lunes o 13, tengo que volver a ir a Correo. ¿Cómo lo veis? Voy a tener que montar yo en mi casa un este de Correo para que vengan y vayan. Y nada, ya voy para el piso. Os dije que iba a llamar hoy a la copunta para pedir cita, pero me he esperado. Porque ayer en la tarde la eché medio bien. Estuve jugando mucho con la P y el clito. No grabé porque no tenía ganas de grabar. Tenía más ganas de estar jugando con la P y con todas las juguetes de los reyes. Estoy llevado haciendo mil cosas, la verdad que el día de ayer nos escondió un montón, hicimos un montón de cosas. En fin, y nada. No estoy muy mal del todo. Y ahora mismo estoy bien. Anoche me costó un poquito dormir, le damos muchas vueltas a la cabeza. Todo lo que pasó el... Vamos, que pasó, que no pasó nada. Pero, en fin, todos mis sentimientos del día 6 que ya os comenté. Y... Pero bueno, luego he dormido muy bien, me he despertado muy bien. Y digo, ¡guau! En fin. Y ahora voy a llegar al piso, son las 11 de la mañana ahora mismo. Voy a llegar al piso y... ¿Sabéis lo que voy a hacer? Creo que no me lo habéis puesto nadie en comentarios. Os voy a tener que regañar, ¿eh? Dejadme muchos comentarios, por favor. Yo siempre estoy haciendo preguntas y estoy consultando cosas. Y no... No veo yo mucha participación, ¿eh? Bueno, que os dije que si queríais ir que os enseñaba el maquillaje, os hacía el tutorial del maquillaje que me hice el día 6 de enero. Así en tono azulito, precioso, muy fácil, muy sencillo. Y... Aunque no me lo habéis dicho nadie, pero voy a ver si lo grabo. Y como vídeo extra, os lo pondré este sábado. Bueno, aunque hoy martes tenéis vídeo extra de Clara abriendo los regalos. Porque dije que a partir de enero iba a haber vlog. Los lunes, los miércoles, jueves y viernes. Cuatro vídeos a la semana. Pero bueno, como premio, pues pondré algún vídeo extra la semana que pueda, el día que pueda. En fin. Pues tendréis vídeo extra. Entonces, como esta semana tenía para editar los juguetes de Clara, pues la tenéis. Y seguro que la semana que viene tendréis los juguetes de los Reyes. Que también será extra. Y nada, ya llevo. Y a ver si hago millones de cosas. ¡Veo! Bueno, y aquí os enseño las compras que he hecho hoy. Mirad. Estos son los pantalones maya. Pero mirad. Son de pelito por dentro. Son unas mallas, vamos. Nada más que aquí encima tienen la textura así. El tejido como de cuadrito, como si fuera un pantalón. Pero es de goma, elástico. Y lo bueno que tiene es que por dentro... ¡Qué pelito! Madre mía, voy a estar calentísima. Bueno, y estas serían las botas. Pone que es de la marca Clouse. No tengo ni idea. Supongo que es más diseñado en España. Chinorro total. Chinorro no. Citanorro total. Mirad. Y estas son las botas. ¿Cómo las veis? ¿Os gustan? Lo que más me han gustado de ellas, porque me he probado varias, es que eran calentitas, calentitas por dentro. A ver si os la puedo enseñar. Mira el tejido de dentro. Que no es la típica así de piel, que se te queda el pie helado. No sé. A mí me han gustado. Mirad qué solecito más rico hace. Pero se nota que hace muchísimo más frío. Porque el otro día con este solecito, se estaba súper a gustísimo. Mira, cruza el callejón. Más sol. Se estaba súper a gustísimo. Pero de notar la calor en el cuerpo y decir, Dios, qué gusto. Y hoy es de... Tiene a gustito, pero qué frío hace. Ahora no he cogido la bufanda. Porque tratas como el culo está aquí al lado. Y ahora cojo a la nena así en brazos. Y menos más que el culo está aquí al lado. Si no, si no, mi espalda se volvería loca. Ayer en el blog diario de ayer me escribiste que porque no iba por Clara con la sillita. Y antes sí lo hacía. Pero es que ahora estamos en una fase en la que Clara no quiere sillita, no quiere andar. Quiere nada más que brazos. Yo creo que está queriendo ahora más brazos que antes cuando era bebé. Cuando ella de bebé, 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 que recién hacía. No, no hacía una bebé de estar en brazos. De... No. Ni de dormirse en brazos, ¿no? Bueno, la de por la noche, si la tomas en la noche sí se tenía que dormir en brazos. Pero el resto no sé. Ella ha sido muy buena. Pero ahora es que estamos en el piso y me hace... Vamos más, vamos más, vamos más. Para que la coja. Coge, coge. Me dice, coge, coge. Ella todavía no sabe diferencias de... Cógeme o... Y cuando ella quiere que labramos algo, nos da y dice, abre. No, abro. Abro, abro. O abre, abre, abre. Bueno, y ya estoy aquí. A ver cómo sale hoy. Uno. Uno. Dos. Tres. Y tres. Dos. Tres. Muy bien. Ahí te vas a sentar. A ver, venga, siéntate ahí. Aquí. Ahí te vas a sentar. Venga, vamos a retirar a la mesa. Venga, siéntate. Así. Muy bien. Ahí. Y la mini, así. ¿Ves? La mini juega contigo, ¿verdad? ¿Verdad? Uy, se te ha caído. Uy, se te ha caído. No, no, no. Uy, se te ha caído. La bebé. Uy. Uy. Venga, vamos a beber. Uy. 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 Amén. 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 Bueno, familia, y mirad lo que me ha llegado la Testabox de este mes. En noviembre Testabox cumple cinco años pero esta no es de noviembre, esta es de diciembre. bueno, y todo esto es lo que trae y esto es lo que trae, así que vamos a ir viendo este chocolate vale 1,99 este Nescafé moca blanco vale 2,60 después trae aquí un caldo casero de pescado, este vale 1,89 luego tenemos también por aquí crema de calabacín de anor y vale 2,99 luego nos trae una gaminola de omega 70 para ser más exacto y esto cuesta 9,99 luego leche evaporada sin lactosa 2,50 una salsa de yogur de la marca Chobi que ya sabéis que es la que nos utilizamos 1,43 una lata de tónica de Vichy Catalán esta marca de tónica no la habíamos probado es 0,79 luego te trae 2 sidras de ladrón de manzana te cuesta 2,50 euros cada una y te trae 75 centilitros son como 2 litros y luego te trae papel de cocina de la marca Miki super resistente te cuesta 1,99 y ya está, eso es lo que nos traía a nosotros bueno, y aquí nos traía también a una gatita ¿eh gatita? ¿tú también venías en la caja? ay, 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 ay ay mi gatita lo que le gustan las cajas Sofía no tienes sangre azul no estoy lista para ser princesa el pendiente de princesa ala ahí va, ahí va ¿cómo es? Sofía que está en tu reino en tu trono de princesa ¿eh? a ver ese collar ¿te gusta tiar collar de princesa? ¿eh? ¿se han roto? eh ¿se han roto los pendientes? roto roto ¡san roto! ¡ay! ¡san roto los pendientes! ¡oh! hola familia Solete bueno pues son ya casi las 11 de la mañana y ya voy camino al piso bueno y os puedo asegurar que ahora hace más frío que esta mañana a las 9 y cuarto así cuando he llevado la peque al cole para morirte y nada esta mañana me he llevado a la peque al cole he ido al centro de salud que tenía cita con el médico para para que me mandara vamos a ver a Fran sabéis que el otro día lo vieron en cirugía al final no lo van a operar pero la han mandado a digestivo porque tienen que buscar a ver de dónde viene el problema de todo su malestar y eso no es nada grave pero está malillo esta esta noche se ha tirado hemos pasado una noche súper mala el papi toda la noche en el bate y y a ver pues de la peca a las 7 y 20 de la mañana ya no ha querido dormir más le ha acostado conmigo en la cama y ya hemos estado ahí un ratillo más pero ya ha dormido así que en fin estoy reventa y y quiero hacer mil cosas no sé de lo que me dará tiempo ni de lo que no porque encima hace un frío que pela y claro es que cuando llegue por lo menos me toca calentar un poco pero claro que pasa que cuando te calientas pues dices y ahora quién se mueve de aquí vamos no sé yo creo que a lo mejor para calentarme me ducharé con agua calentita me lavaré el pelo o algo bueno pues y ya estoy aquí que voy a ver si como la receta de hoy la he grabado y la tendréis yo ya este vídeo ya no sé cuando saldrá la tendréis o ya la habéis tenido el jueves así que mirad que pintorro tiene mi tortilla de espinaca con gambitas por si os apetece pues que vayáis por mi Instagram y veáis como la hago que rico buenas noches familia Solite acabo de estar aquí el vlog diario de hoy y nada que descanséis que paséis muy buena noche que nadie os borre esa sonrisa de la cara nos vemos mañana chau